listo vídeo número 242 del curso de bled muy bien en el vídeo anterior terminamos la codificación de la clase item la clase que tenemos en el archivo item.py en este archivo la clase item vimos que hereda de user control una de las ventajas de la programación orientada a objetos es la reutilización de código ok podemos aprovechar esa característica para crear software de una manera mucho más productiva y ágil pasemos al archivo memory store ingresamos ahí este no debe ser tan extenso ya que se trata de operaciones que no tienen que ver con la interfaz gráfica la interfaz gráfica suele ser digamos un componente un área de la programación que requiere bastante esfuerzo hay librerías hay frameworks que se esfuerzan en que sea lo más fácil poder crear esas interfaces flet se esmera bastante en ese proceso podríamos hacer lo mismo por ejemplo con pay cut y pay cut y en este mismo canal hay listas de reproducción de ese framework de creación de interfaces gráficas es bastante poderoso pero no requiere más código para lograr resultados similares nada más crear una ventana suele ser digamos unas tantas líneas de código así grosso modo podríamos decir que unas 10 mientras que con flet es menos de la mitad hay otro frente otra librería más bien que este quinter en este mismo canal en el curso de python hay varios vídeos que demuestran las capacidades de tech inter pienso terminar finalizar ese curso terminar la elaboración de vídeos este mismo año para ir finalizando todos los proyectos de cursos en youtube y empezar nuevos proyectos ok en tec inter se requiere más código aún también tiene capacidades de orientación a objetos al igual que pay cut y yo en lo personal y a nivel profesional prefiero pay cut y en lugar de tec inter y dependiendo del proyecto de las restricciones de las restricciones de tecnología uno podría trabajar con pay cut y o con tec inter la ventaja de trabajar con tec inter es que ya viene incorporado en la distribución de python vale que pay cut y es una librería que hay que instalar un módulo de terceros igualmente flet flet es una librería que nosotros mismos debemos instalar bueno no me extiendo más por ese lado y empecemos con la creación de la clase in memory store para ello creamos un archivo un archivo que se llame memory store punto pelle ahí dentro de la carpeta trolley en esta carpeta listo entonces desde typing importamos type check con este condicional realizamos las siguientes importaciones board list y user que es un módulo que está pendiente de ser escrito y también importamos item nos falta la importación de board listo desde el data store importamos la clase abstracta data store que es esta misma recordemos que aquí existen métodos abstractos los métodos abstractos requieren de una implementación por eso encontramos en cada uno de ellos la generación de esta excepción not implemented error para significar que está pendiente de ser implementado listo todos los métodos todos los métodos de esa clase requieren ser implementados y aquí en memory store va a ocurrir eso mismo un commit escribamos aquí inicio importaciones de la clase para la clase para la clase para la clase vaya in memory store almacenamiento en la memoria principal del sistema ok realizaré un push para que los cambios se suban al repositorio remoto en github creamos la clase in memory store esta clase va a heredar de data store vamos a crear una implementación concreta el inicializador es de la siguiente manera creamos un diccionario para los boards ese diccionario lo creamos así dict hay un una llave que es entera y un tipo de dato para el valor que es de tipo board listo de manera similar para user bueno este perdón este sería el tipo de dato y el valor inicial es este diccionario vacío ok entonces a ver aquí ocurre algo similar pero en list board list esto esta mal escrito board list es de la siguiente manera la llave es un entero en el anterior es un str en users y el tipo de dato de el valor es una lista con elementos de tipo board list nos falta items que que quedaría de la siguiente manera la llave es un entero y el valor es una lista cuyos elementos el tipo de dato de los elementos es item también tiene como valor por defecto un diccionario vacío voy a crear aquí la documentación para esto bien y también documentación para el inicializador así está podríamos realizar un commit para lo que hemos desarrollado hasta este punto e indiquemos aquí inicializador constructor para el almacenamiento de datos en la memoria ram listo la función ad board aquí aparecen las implementaciones para estas para estas para estas para estas para estos métodos perdón para estos métodos que están vacíos y generan la excepción not implemented error pues realmente no es que estén vacíos porque esto ya viene a ser una instrucción lo que yo quiero decir es que son un receptáculo en donde haremos una implementación concreta empecemos con ad board entonces listo así está este parámetro es de tipo se llama board board y el tipo de dato es board entonces trabajamos con board esta variable como se llama board y entonces a ver board board punto board id así está bien entonces podemos hacer un commit escribamos aquí agrega un board a partir de de un id al diccionario de board bien podríamos hacer otro otra implementación que la de que board queda de la siguiente manera es muy fácil porque el diccionario board obtenemos un board un objeto tablero a partir del id que se suministra a ver a ver yo quiero comparar este que board con el que está aquí pues no es tan exacta así sí 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 tiene el retorno en el anterior era non vale otro commit cada operación es un commit cada operación es un commit escribamos aquí eh obtiene un board a partir de un id vale subamos estos cambios damos clic aquí en push origin esta operación también se puede realizar desde la línea de comandos pero yo prefiero utilizar estas estos medios visuales porque son mucho más rápidos sí bien en el siguiente vídeo implementaremos el resto de funciones faltantes hasta la próxima sí bueno sí